El conocido dibujante malagueño Ángel Idigoras, en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Tormalinos, está realizando un gran mural de 25 metros de largo, en el que rinde homenaje a los sanitarios por la encomiable labor que están realizando durante la pandemia de coronavirus. Él mismo se ubica en el lateral del Centro de Salud San Miguel, donde hoy ha recibido la visita del concejal de Cultura David Tejero. Bueno, la idea era hacer un homenaje a los sanitarios en general, y sobre todo vinculado al trabajo extra, este tan estratosférico que han tenido en la pandemia, y lo bien que nos han cuidado, todo lo que han renunciado de su vida familiar y cotidiana por hacernos más saludables, y por evitarnos todas las complicaciones que nos ha traído este virus. Entonces pensamos que, junto con la Concejalía de Cultura, que se merecieron un homenaje y nos pusieron este muro a nuestra disposición. O sea que nosotros encantados, porque además somos de familia de médicos, mi padre, mi hermana, y sé muy bien todos los sacrificios que llevan. El propio dibujante nos contaba que, aunque ha realizado algún que otro mural, nunca de estas dimensiones, y detallaba la dificultad que conlleva plasmar un dibujo en un espacio tan grande. Claro, para nosotros es muy complicado, por eso hemos traído a... tenemos con la ayuda de José Luis Bogart, que es un grafitero muy famoso y que sobre todo nos ayuda en eso, en un boceto que era muy pequeñito, pasarlo a esta pared tan inmensa, ¿no? Estoy con él y con mi hijo Daniel, que también es dibujante, y estamos los tres aquí mano a mano, ve cómo nos sale. Ángel Rodríguez Idígoras formó en 1992 una pareja artística junto a su hermano Francisco Javier, labrándose desde entonces un nombre como uno de los más destacados humoristas gráficos de España, bajo el nombre de Idígoras y Pachi. Ambos realizan conjuntamente el guión de sus viñetas, ocupándose Pachi de elaborar el boceto inicial a lápiz y Ángel de terminar el dibujo. De este modo se funden dos estilos de dibujar diferentes, lo que hace muy personales sus obras gráficas, que han publicado en medios como Diario Sur, El Mundo o El Jueves. Un sello inconfundible que ahora rinde homenaje a los sanitarios en Torremolinos.